¡Suscríbete al canal! Juega tu número favorito en nuestros grupos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... Cuatro... Dos... Cinco... Tres. Repito, el número ganador es el cuarenta y dos, cincuenta y tres. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz noche!